Compramos pollo. Ya ven que ayer les dije que iba a comprar pollo porque no había agua, pero a últimas compramos carnitas. Y hoy, en la mañana, mi esposo me preguntó qué te iba a hacer de comer. Le digo, pues nada, absolutamente nada, porque no hay agua. Ahorita que regresé de comprar el pollo, ya cae un chorrito de agua. Bueno, entonces, ahorita ya estoy llenando los recipientes que tengo para agua. Incluso, me traje un bote para agua de allá del centro, donde fui a comprar el pollo. Me llevé a mi esposo para que pagara el pollo y para que pagara el bote y el agua. Claro está. Por supuesto, porque no le voy a pagar el pollo. Bueno, este es el pollito. Le dije a mi esposo, no, pues ya cómprate dos. Ya que lo vas a pagar tú, pues cómprate dos, ¿no? Le dije dos para que alcance, para la comida y para la cena. Entonces, así vienen dos pollitos. Y los pollitos traen su respectivo arroz, un arroz cada pollo. Entonces, pues ya no tenemos que hacer arroz, porque ya tenemos arroz. Y el pollo también trae papas. Estas papas me encantan. Están súper buenas las papas. Nada más que tenemos un problema. Cuando estaban rotizando el pollo, tenían una sección donde estaban unas piernas de pavo crudas. Más crudas que usted el lunes. Sí, bien crudas. Entonces, todo el juguito de las piernas crudas le estaba escurriendo a las papas y al pollo. Entonces, lo voy a tener que volver a poner en el sartén por aquello de la contaminación cruzada, para que no vaya a tener ningún problema aquí. Y entonces voy a poner el arroz en un sartén, en otro sartén las papas y el pollo, para que se vuelva a calentar unos 15, 20 minutos. Y no vaya a tener juguito de ese que les digo que le estaba escurriendo de las piernas crudas al pollo cocido. Eso se llama contaminación cruzada. No hagan eso. Porque también me pasa en la carnicería que cuando voy a la carnicería a comprar chicharrones, el carnicero te despacha la carnita, o sea, la carne cruda, pues, y luego te despacha la carne cocida y ahí va la contaminación cruzada. No hagan eso, chicos. No hagan eso. No agarren la carne cruda y luego la carne cocida. Si agarran carne cruda, se lavan bien lavadita las manos, incluidas las uñas, y después agarran la comida cocida, porque si no, contaminación cruzada. Y nos enfermamos. Y también trae salsitas. Entonces, ¡ay! Esto es lo que vamos a comer hoy, porque no había agua desde hace como 10 días. Y ahorita ya está cayendo un poquito de agua. Y, pues, voy a guardar un poco de agua para los próximos días, porque va a caer agua hoy y quién sabe hasta cuándo se digne otra vez a caer. Pero, bueno, eso es lo que vamos a comer. Pollo, porque no cae agua en la mañana, pues, nos salvamos de la cocinación, porque ya trajimos pollo y ya cae agua. Bendito sea. Bye.